Por primera vez en la historia del Cesar, se realiza la primera sesión conjunta entre la Asamblea y el Consejo Departamental de Juventudes. En la sesión participaron funcionarios de diferentes sectoriales de la gobernación del Cesar. Este Consejo de Juventud Departamental llega a apoyar y a respaldar las iniciativas que aquí hemos aprobado en este ambicioso plan de desarrollo de la doctora Elvia Milena San Juan. Y lo que queremos es construir desde las bases de los jóvenes en todo el departamento las políticas públicas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de cada uno de ellos. Las principales son el acceso a la educación. Primero, garantizar que los jóvenes en el departamento sean educados, tanto en educación básica primaria, bachillerato y en el acceso a la educación superior. Que también tengan oportunidades laborales y que entreguemos incentivos para que ellos de una u otra manera puedan fortalecerse en diferentes sectores de la economía. Que sean autosuficientes, pero sobre todo que sean personas que generen progreso y desarrollo en las regiones. Para el gobierno en marcha es muy importante interactuar con todos los consejeros departamentales de juventudes. Primero, socializándole todas las metas incluidas en el plan de desarrollo del gobierno en marcha. Segundo, la importancia de su participación desde sus territorios para que articulemos todas aquellas acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de todos los jóvenes del departamento del Cesar. En temas de salud, educación, cultura, deporte, en fin, queremos que ellos se sientan importantes ante todos estos procesos que lidera nuestra gobernadora Elvia Milena San Juan. Y lo más importante, dinamizando el tema que es de muchísima importancia como es la construcción del documento de la política pública de juventud del departamento del Cesar. Hoy es la importancia de estar en este recinto con la UMA departamental y pues los citados como gobierno departamental y jefe de política social. Son esas mesas de trabajo que queremos llegar a hacer con la gobernación y obviamente los compromisos que tenemos, lo más enfocado es en la movilización de nosotros los jóvenes en nuestro departamento como el tema de la política pública de juventud en el departamento del Cesar. El presupuesto para la juventud en el cuatrieño de la gobernadora Elvia Milena San Juan y la movilización como su sistema de participación juvenil de nuestro departamento. Homologa tu título SENA en Ariandina, Valledupar y C profesional en la U, acreditada más grande del Cesar. Disfruta de hasta 20% de descuento en tu matrícula, horarios flexibles y financiación a tu medida. Porque C nace emprendedor y en Ariandina lideras en tu profesión. Matrículate al 316-822-5403. Aplican términos y condiciones. Vigilada Min Educación. Matrículate al 316-822-5403.